Gracias, la verdad que para mí es un placer venir a hablar con ustedes, algo que va a ser como un diálogo. Agradecerte también porque hoy que estoy en gestión pública, que es mi primer rol en la gestión pública, estoy acostumbrada a hablar muy rápido, con lo cual los 40 minutos creo que van a ser difícil que los pueda cumplir. Pero seguro que en el diálogo que vamos a establecer podemos profundizar muchísimo, muchísimo más. Siempre me presento, y ahora que estamos como en este ámbito que la idea es discutir, siempre me presento, soy Marina Baima, diseñadora industrial de formación, emprendedora de vocación. ¿Y por qué digo esto? Porque me encanta combinar la ciencia y la tecnología en proyectos de innovación público-privada. Y como les decía antes, este es un rol en donde yo asumo como emprendedora pública, en la gestión pública, en la hacedora de políticas públicas. Y justamente esta impronta es la que establecimos en el marco de una potencia, como es la provincia de Santa Fe, embarcada en un valor agregado que tiene la ciencia y la tecnología. Entonces, la idea de hoy es discutir cómo nosotros desarrollamos realmente una estrategia de vinculación público-privada en una provincia tan importante como la nuestra, y por qué también el anclaje, que para nosotros nos parece estratégico, en este instituto interdisciplinario, que además tiene como una conexión global, que es uno de los fuertes que para nosotros tiene la ciencia y la tecnología en la provincia de Santa Fe. Y específicamente vamos a hablar y dialogar, y les voy a contar como el gran paraguas de nuestras políticas públicas, co-desarrolladas con el ecosistema, y haciendo doble clic en lo que para nosotros es el Hub Bio de la provincia de Santa Fe. Así que primero, María, no sé si vos vas a hablar o vas a dar un saludo inicial. ¿Te parece? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos ahí por acompañarnos, que sea Gonzalo, que nos ponen todas las autoridades de este video electoral de la ONL, y gracias Marina, y su reluco, por favor, les voy a contar con su presencia hoy. Marina, el presidente de su pila está contando, ojo, lo que es ella, pero yo quiero dar un lugar, y tiene uno importantísimo, estos cuatro años de la provincia, porque el gobernador le dio la responsabilidad nada más, y nada menos, y transformar a la provincia de Santa Fe, y un paro en el control de los gobernadores de la Argentina, y ustedes van a ver con cada una de las políticas y las iniciativas de los proyectos que ella nos va a contar, y van a lograr traducir eso, ¿no? Esa visión de acercar, sobre todo, la ciencia del territorio, en el lugar, con el motor productivo también, que es Santa Fe, con los trabajos productivos, con las ciencias de la vida, con la biotecnología, con la economía del conocimiento, y es una visión que Marina, con todo su equipo, está llevando a cabo con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad, así que agradecer a Marina por acompañarnos hoy, y bueno, de todo este día, por el momento que estamos llevando a cabo este tipo de seminales, de conversaciones, y como bien decía Gonzalo, es lo más rico, ¿no? Bueno, que la Secretaria de Asuntos Estratégicos tome palabras como hackear, me encanta porque hemos logrado dejar y asentar cosas estratégicas en la provincia, así que muy bien. Ahora vamos a abrir con un video muy cortito, que es un video que preparamos principalmente para la cooperación internacional, cuando mostramos este Hub, no solo a nivel argentino, sino también a nivel internacional. ¡Gracias! 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 La Universidad de Rosario, Santa Fe y el Corredor Sur, Chal y Rafaela, forman el Trienturo de la Ciencia de la Vida, y se convierte en un epicentro que ofrece tres principales victorias que necesita un ecosistema para desarrollarse. El talento, la infraestructura, el financiamiento, los beneficios de integrar el Hub, son sus universidades y centros de investigación, la infraestructura a través de incubadoras y espacios dedicados para el desarrollo de tecnologías con plataformas dedicadas, espacios de pre-radicación, erradicación de empresas, y el liderazgo de un ecosistema de innovación a través de sus actores, sus consejeros de economía, mía del conocimiento, y las startups y empresas. Estos beneficios se apoyan en cinco grandes bienes públicos. La Agencia Santa Fecina de Promoción a la Ciencia, Tecnología e Innovación. La Agencia Santa Fe Global para la Exportación, los beneficios y la estabilidad fiscal por 10 años para la economía del conocimiento y una inversión histórica en ciencia apoyada por un plan al 2030. Y el SF500 es el Fondo de Inversión de Ciencias de la Vida para crear las 500 compañías en los próximos 10 años. Una meta clara. Nuestro app exporta a los cinco continentes. Tiene una de las mayores presencias en startups del sector. Santa Fe tiene una ruta emprendedora y condiciones para recibir inversiones. Es pionera en el sector y es el motor de la economía del conocimiento en América Latina por su forma de construir tecnología y solidificar las bases científicas. El app Bio Santa Fe nace de los consensos e iniciativas y sienta las bases para un crecimiento exponencial del talento y las empresas a nivel nacional e internacional. App Bio Santa Fe. Sumate a la Bio Revolución Santa Fe Provincia. Bueno, y ahora sí... Ah, vos me vas pasando. Arrancamos con la presentación. Bueno, primero para mostrar un poco para nosotros lo que es la provincia de Santa Fe. Está ubicada como en la zona núcleo de lo que denominamos la Argentina. Para que tengan una idea, uno de cuatro dólares que exporta Argentina sale de la provincia de Santa Fe, de su complejo agroexportador. El 80% de esa exportación que tiene que ver con el agro, que tiene que ver con las semillas, que tienen que ver con los aceites que vienen de los subproductos también derivados del agro. El 90% de las operaciones de Argentina salen por nuestros puertos. Sale a través del río Paraná, que son las exportaciones hasta que vienen de la zona núcleo. Acá está, bueno, la provincia de Santa Fe, está en Córdoba y entre ríos y parte de la provincia de Buenos Aires. Y eso para nosotros es como una grande, una trayectoria y una tradición agroexportadora muy fuerte. La provincia de Santa Fe, además, su composición, digamos, en el territorio es una provincia que tiene tres millones y medio de habitantes, es una provincia que tiene temperaturas medias que son unas temperaturas templadas, o sea, 20 grados, que son unas condiciones dadas por un clima que es propicio a que seamos realmente esa provincia realmente agroexportadora. Y además, tenemos algo que es importante, que es una gran llanura que también hace que la exportación de productos de alimenticios primarios, de commodities, sea nuestro principal desafío. Dicho esto, que para mí es un gran contexto, somos una de las terceras provincias, siempre estamos en el podio de capacidades científicas y tecnológicas. Estas capacidades científicas y tecnológicas es porque tenemos, somos una provincia universitaria, hay 14 universidades entre públicas y privadas, tenemos tres universidades nacionales en una provincia, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la reciente Universidad Nacional de Rafaela, que el año que viene cumple 10 años. Y sin embargo, tenemos la Universidad Nacional del Litoral, que es la cuarta universidad de Argentina, que antes teníamos el mapa, que no solamente tenía la provincia de Santa Fe en sus orígenes, sino también al Gran Norte Argentino. O sea que tenemos, todo el tiempo tenemos como ese diálogo de la tradición, pero también el diálogo de la innovación. Porque, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me llamó la atención de la Universidad Nacional del Litoral, que ya en sus inicios y también en los años 40, o sea, en el siglo pasado, tenía una alta tradición en ingeniería química o en la química, que dio desarrollo a muchísimas empresas realmente fundantes para lo que tiene que ver con la industria farma, en la industria del valor agregado, como tal como lo conocemos hoy a nivel conceptual, de la Argentina. Pero, sin embargo, seguimos siendo una provincia con el perfil fuerte exportador en commodities. Además de eso, tenemos una de las principales carreras relacionadas a la biotecnología. La primera carrera de biotecnología la tiene la Universidad Nacional de Rosario, la primera carrera de biotecnología en Argentina. Y, sin embargo, la Universidad Nacional del Litoral es la cuarta que genera este tipo de carreras, con lo cual ahí vemos que somos una provincia también pionera en cuanto a formación, academia y antecedentes realmente robustos en ciencia y tecnología. Tenemos más de 30 institutos del CONICET, tenemos realmente un... Este es un poco el entramado de la provincia de Santa Fe. Tenemos también 5 regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. El INTA tiene no solamente sede en la ciudad de Santa Fe, que es donde está como una gran parte, sino tiene más de 15 experimentales en todo el territorio provincial, que es nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTI, que también da grandes servicios tecnológicos a la industria, tiene sede en la provincia de Santa Fe. Entonces, tenemos como el corazón de la ciencia, estamos en el tercer podio también a nivel argentino, y con empresas también muy consolidadas a nivel tecnológico. Ahí van a ver que hay empresas como Wiener Lab, Bioseres, Surco, Nova, que son empresas de la provincia de Santa Fe que exportan realmente al mundo. Estas empresas hoy están exportando 84 países, con lo cual demuestra de toda nuestra franja de exportación, que se exportan en todos los niveles a 140 destinos, el sector tecnológico y específicamente el sector biotecnológico exporta 84 países. Para nosotros en la provincia de Santa Fe es muy importante el tema de la exportación porque sabemos que somos un país chico en población, entonces todo lo que nosotros producimos realmente tiene que ser competitivo y tiene que ser global porque obviamente somos más de 40 millones de habitantes y eso no alcanza para el consumo interno. Entonces realmente todo lo que tiene que ver con la exportación es fundamental. Y ahí es cuando empieza a dialogar la producción con el conocimiento y por eso para nosotros uno de los grandes desafíos fue este, sabiendo que en una provincia que tiene 3 millones y medio de habitantes, tiene 365 municipios y comunes en un territorio totalmente diferencial, si nosotros nos posicionamos en el mapa de la provincia de Santa Fe tiene asimetrías, ¿cómo hacíamos con este conocimiento que se produce dentro de las universidades dentro del CONESA también generar un valor social y productivo diferencial y que nos marquen? En ese sentido también tenemos muchas instituciones que acompañan el desarrollo emprendedor y también instituciones que fondean proyectos de investigación científica y tecnológica en una provincia que esto es algo realmente característico de la provincia de Santa Fe que no se suele dar en el entramado argentino. Santa Fe tiene una política de ciencia y tecnología que cumplió 30 años en el 2021 a partir de la sanción de una ley nacional ha tenido de forma ininterrumpida políticas científicas tecnológicas y esto lo destaco porque también cuando uno ve por qué hoy pudimos realmente ser un ícono en Argentina con las políticas de ciencia y tecnología es que hay un músculo que realmente se ha ido ejercitando y ha ido avanzando para lograr esto que es para nosotros el potencial que tenemos además de eso tenemos fondos aceleradoras e incubadoras tenemos el parque tecnológico litoral centro que está muy cerquita acá que no sé si lo fueron a visitar pero eventualmente estaría sería interesante que puedan conocer también todo el entramado que hay el ecosistema de innovación que tiene 20 años al SF500 que es un fondo que es el fondo de Venture Capital de la provincia de Santa Fe que tiene menos de un año de creación o sea que todo el tiempo están conviviendo instituciones con larga trayectoria instituciones nuevas que se retroalimentan porque justamente se van haciendo sinergia y siempre digo que en la provincia de Santa Fe tenemos la posibilidad de estar a un café de distancia para realmente hacer complementariedades institucionales que nos permiten realmente generar esto que es realmente disruptivo a nivel a nivel nacional e internacional y por otro lado las start-up que tenemos en la provincia de Santa Fe hay digamos las start-up que para nosotros son importantes generan en muy poco tiempo en Argentina con toda la coyuntura que es extremadamente a veces compleja de explicar un entramado de crecimiento muy rápido y eso acelera el vínculo con las universidades el vínculo con los institutos de investigación y también retroalimentan a las empresas que son más maduras o consolidadas que son las fuentes de exportación entonces esto que nosotros decimos que es realmente un mapa en donde vos tenés todos ese gran triángulo que para nosotros es el triángulo de Sábato o la triple hélice según quien quien lo esté estudiando es algo que en la provincia de Santa Fe es real y palpable volví a la foto anterior esto cuando nosotros somos un obviamente estoy representando al gobierno de la provincia de Santa Fe hoy formo parte de un ejecutivo provincial lo que hicimos nosotros es cuando iniciamos la gestión en el año a fines del año 2019 en diciembre del 2019 trabajamos muy rápidamente eso es una foto de enero del 2020 haciendo una gran mesa en la casa de gobierno con en ese momento el embajador designado para Israel junto a todos los actores del ecosistema que ahí debe estar Enrique que no sé por dónde está debe estar Enrique Mamarella el rector de la universidad pero esta mesa para nosotros fue muy importante ¿por qué? porque nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una ley de financiamiento a la ciencia y la tecnología que había sido sancionada en el año 2017 pero no había sido implementada entonces nosotros teníamos esa posibilidad de poner en marcha una ley de financiamiento a la ciencia y la tecnología que estaba en la provincia de Santa Fe y por qué es importante y destacó esto porque nuestro gobernador Omar Perotti había ya en su estadía como senador nacional había estado desarrollando una ley nacional de financiamiento a la ciencia y la tecnología que esa ley no fue la que se sancionó el proyecto de ley pero sí una evolución que se aprobó el año pasado a nivel nacional o sea que él ya en el periodo desde el 2009 en adelante venía trabajando políticas científicas y tecnológicas activas y cuando tuvo la posibilidad de asumir como gobernador puso en marcha la ley provincial pero nos encomendó algo una ley de presupuesto tan alto y tan competitivo que era mayor al financiamiento que nosotros teníamos a nivel nacional teníamos que trabajarlo obviamente de forma articulada y sabiendo cuáles eran los puntos de dolor y cuáles eran las oportunidades para trabajar una política activa de ciencia y tecnología con impacto territorial entonces en esta mesa que no solamente tenemos a los rectores de las universidades a los directivos de los centros del CONICET a las instituciones también teníamos sentados a las principales empresas tradicionales porque hay empresas del sector del agro las bolsas de comercio y también las empresas más innovadoras teníamos por ejemplo estaban las empresas de Sancor Bioseres también estaba sentada la secretaria de cooperación internacional el secretario de asuntos estratégicos de ese momento o sea que era una mesa muy potente en esa mesa que nosotros se los dejamos en los documentos mapeamos más de 200 desafíos o sea realmente hicimos un trabajo es decir cuáles eran los desafíos pero muy muy concreto porque lo que habíamos hecho ya como antecedente era absolutamente todos los diagnósticos realizados en planes estratégicos nacionales en planes estratégicos provinciales estudio de investigación que se hicieron a través de las universidades locales lo que hicimos fue tener todo ese cúmulo de conocimiento lo traducimos también para trabajar en esa mesa y sobre la base de esos diagnósticos tomamos en esa mesa cuáles eran los puntos de dolor sobre los cuales teníamos que trabajar y que podíamos dar una solución a través de la ciencia y la tecnología y la innovación como motor transversal obviamente esos 200 desafíos no los podíamos trabajar a todos porque eso no sería una estrategia entonces lo que hicimos fue armar una metodología distinta de planificación esto también fue esta metodología fue un consenso también del mismo ecosistema o sea realmente para nosotros es decir vamos a apostar a triplicar el presupuesto en Argentina en una primera aproximación realmente tenía que ser algo que lo trabajemos en una cooperación público-privada muy fuerte o sea que realmente nosotros nos sentamos esa mesa fue una parte pero ahora les voy a contar cómo seguimos realmente teníamos que abordarlo y mi gabinete nosotros éramos el gabinete el ejecutivo el gabinete político éramos dos personas y mis socios eran los rectores mis socios eran los directores de los institutos con lo cual ahí realmente los que estaban sentados en la mesa de la decisión de las políticas públicas era el ecosistema y con ellos realmente implementamos obviamente después fuimos ampliando los equipos técnicos pero quienes decidían sobre las políticas públicas realmente eran consenso con los tomadores y articuladores institucionales estos 200 desafíos los trabajamos en estos ejes o sea los agrupamos los discutimos y para nosotros era trabajar sobre el ecosistema y la gobernanza sobre el financiamiento sobre la infraestructura sobre el talento sobre el marco normativo la vinculación tecnológica y la información y áreas de vacancia que se agregó después cuando empezamos a trabajar más profundamente en el plan estos ejes que son transversales los tomamos también con los vectores que para nosotros son lo que les contaba antes nuestra fuerte tradición industrial pero también las tecnologías o las industrias que pueden ser altamente competitivas donde empezamos a tener instancias de músculo para dar respuestas obviamente nosotros somos un gobierno que no 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 tiene tópicos en inglés o sea desarrollamos todo en español y a veces en español es más difícil pero por ejemplo la agroalimentos y agro tecnología para nosotros es el agtech o sea lo podríamos denominar así ambiente y cambio climático conectividad y digitalización salud industrias de de contenidos porque es un como a veces en inglés lo podríamos simplificar mucho más pero el agroalimento y la agro tecnología es lo que les decía antes toda esa tradición del agro de la semilla de la maquinaria agrícola el ambiente y el cambio climático porque es el gran organizador o sea ahí no podemos pensar trabajar un plan estratégico sin que esté contemplado eso la conectividad y la digitalización es porque sabemos que tiene que ser una transición también muy fuerte y tenemos universidades y startups que ya tienen esas condiciones obviamente el eje de la salud acá estábamos iniciando la pandemia y después realmente nos dimos cuenta que siempre tiene que ser un sector y las industrias de contenidos es por también la tradición que tiene la provincia es una provincia muy creativa y para nosotros las industrias de contenidos son los que se enmarcan dentro de la economía naranja que tiene que ver con lo audiovisual los videojuegos la música en el cual la provincia también tiene como una tradición cultural fuerte y así empezamos a trabajar el plan de ciencia y tecnología y con dos objetivos de desarrollo sostenibles muy marcado que es la equidad de género y las alianzas para los logros de los objetivos que es todo el tiempo lo que va articulando y por otro lado quienes compusimos el plan seguimos cuando comenzamos a trabajar esa fue la gran mesa armamos esta matriz lo que hicimos fue armar una mesa chica que era una mesa de unas 10 personas aproximadamente que eran los grandes tomadores de decisión a nivel provincial pero también a nivel internacional en argentina y en santa fe tenemos por suerte muchísimo talento tenemos en argentina premios nobeles hace muy poco también salió un premio nobel de la matemática con el premio abel o sea que realmente tenemos una tradición científica muy importante y eso hace que muchos de nuestros científicos estén a nivel internacional pero en argentina también tenemos esta tradición de ser muy apasionados por nuestra argentina entonces la conexión nunca se pierde o sea realmente en esta mesa chica logramos tener gente que estaba en europa o gente que estaba en eeuu en universidades muy prestigiosas ayudándonos a constituir nuestro plan este plan también nosotros evaluamos cuáles eran las metas que teníamos porque en ese sentido teníamos que ser también cuantitativos para poder seguir midiendo nuestro plan y ahí nos pusimos como gran foco que entre todo el ecosistema desde una mirada provincial hay algo que era fuerte que era la creación de valor y nos pusimos como una meta crear 500 compañías de base científico-tecnológica en los próximos 10 años triplicar los encuentros con el ecosistema porque entendíamos que cada institución era muy fuerte en su micro espacio pero teníamos que realmente dialogar como provincia con todo esto cuando uno realmente pone manifiesto y articula y pone en evidencia lo que somos necesitábamos realmente dialogar entre sub-ecosistemas mejorar la tasa de empleo tecnológico que eso para nosotros es importantísimo porque obviamente son los mejor remunerados uno cuando piensa en crear empleos tecnológicos empezás a ver qué condiciones tienen que tener las empresas no solamente para evitar a un talento en eso sino también eso significa que va a poder exportar esto para nosotros era importante duplicar la inversión privada en la Argentina como también sucede a nivel internacional los mayores de los esfuerzos Dimas D y el mayor presupuesto viene del sector público pero con la foto que les mostraba anteriormente para nosotros era importante desde un estado provincial que la inversión privada esté entonces desarrollamos después les voy a contar muchos instrumentos que incentivan esto duplicar la creación de patentes tenemos una tasa extremadamente baja de creación de patentes o sea patentamos muy poco a nivel argentino y particularmente en la provincia de Santa Fe no es la excepción si bien tenemos uno de los institutos uno de los centros de referencia que es el CETRI que está en la Universidad Nacional del Litoral que es un centro de transferencia tecnológica que es referencia a nivel argentino o sea cuando se estudia quién hace bien el trabajo de patentamiento asistencia para que investigadores y docentes puedan crear una patente se estudia al CETRI pero sigue siendo extremadamente baja y es un indicador muy fuerte porque además es esto exportamos al mundo tenemos científicos y científicas de altísimo nivel pero sin embargo no protegemos nuestro conocimiento mejorar la tasa de investigación orientada no nos olvidemos que estamos o sea estamos invirtiendo invirtiendo fondos o sea dinero provincial en instituciones nacionales entonces para nosotros era importante que las investigaciones vayan hacia los desafíos sociales y productivos de las problemáticas que tengamos en nuestra provincia y obviamente la habilidad es formar y seguir alimentando y despertando vocaciones científicas y tecnológicas voy a tomar agua a ver si sale ah bien tenía miedo de listo una vez que hicimos todo el trabajo del plan desarrollamos cuáles eran los ejes cuáles eran las cuáles eran las metas empezamos a trabajar sobre una matriz de proyectos porque obviamente cada una de estas metas cada uno de estos ejes cada uno de estos vectores daba una potencial solución o sea cómo puedo hacer para atacar en estas matrices y eso era para nosotros la política pública los proyectos obviamente hicimos como un banco de proyectos enormes que los priorizamos y sobre la base de esa priorización se fueron trabajando al inicio de cada año definíamos los proyectos es decir bueno este año vamos a trabajar sobre estos tres proyectos estratégicos a mitad de año nos juntábamos para hacer la revisión de los avances ajustar iteramos mucho en las políticas públicas nos animamos a iterar o sea que si veíamos algo que había que modificar o descartar lo animamos a hacer y a fin de año hacíamos un brindis a través de un foro y a su vez esa foto es una foto de uno de los primeros foros que hicimos que lo hicimos en modalidad semi presencial y lo articulamos a través de dos consejos tenemos el consejo de ciencia tecnología e innovación que son la representatividad institucional de la ciencia y el consejo de economía del conocimiento después de tres años de haber trabajado con los dos consejos nosotros vemos que es altamente potenciador unir los dos consejos o que al menos una vez al año los dos consejos trabajen de manera conjunta de hecho tenemos que se los vamos a pasar los proyectos que desarrollamos con el consejo de ciencia y los proyectos que trabajamos con el consejo de economía del conocimiento y eventualmente nos parece realmente muy propicio generar un consejo unificado principalmente con el consejo de ciencia trabajamos la elaboración del plan el banco de proyectos y algunos instrumentos y con el consejo de economía del conocimiento trabajamos más a nivel territorial y de impacto o sea que uno trabaja sobre la esfera de la planificación y el otro trabaja sobre la esfera de la acción los ejes son siempre los mismos y así estamos constituidos esto lo nombro porque nosotros hemos logrado trabajar activamente con los tomadores de sesión sentados dentro de las políticas públicas de todos los colores políticos que esto también me parece algo realmente sano para la institucionalidad de algo tan importante como es la ciencia y la tecnología que tiene que ser a largo plazo y a su vez una metodología de seguimiento y puesta en común de cada uno de los espacios y algo que también hicimos y fue un consenso del ecosistema en las políticas públicas y generalmente en los entramados institucionales y acá las y los investigadores me van a dar la razón siempre firmamos los convenios y después los activamos en este caso lo que hicimos fue trabajamos y una vez que trabajamos generamos la normativa trabajamos desarrollamos los consejos después de un año de trabajo que vimos cómo funcionaba creamos la normativa por el gobernador de la constitución oficial del consejo y cómo iba a funcionar después de un año de trabajo a todos los que trabajaron tuvieron su decreto de designación en el cual apostaba y eso fue una forma que realmente demostraba que el que trabajaba para el ecosistema realmente lo hacía porque creía en algo superador y no solamente por tener esa membresía que era lo que necesitábamos en un ecosistema tan incipiente y donde se necesitaba también dar una respuesta ágil y comprometida con fondos realmente importantes me quedo eje financiamiento bueno eje financiamiento no sería eje financiamiento pero se ve que me quedo me quedo así bueno estos son los tres los tres grandes programas dentro de el área de ciencia y tecnología de la provincia de Santa Fe la excelencia científica por lo que les decía antes somos una provincia realmente de una no me gusta decir una elite científica pero realmente somos muy buenos de hecho vamos a tener a la próxima premio nobel que para mi es Raquel Chan dentro de la provincia de Santa Fe tenemos un talento y que había que seguir promocionando y tenemos realmente un eje de innovación y conocimiento que es el impulso a los emprendedores a las empresas y esto del eje del talento estos son los tres grandes conceptos bajo los cuales nosotros ejercitamos las políticas públicas acá decía perspectiva de género porque tenemos un programa de perspectiva de género totalmente transversal y como se apoyan cada uno de estos programas y es apalancado por una agencia provincial de ciencia, tecnología e innovación esto es un poco la provincia de Santa Fe que lo ponemos siempre porque nosotros cuando empezamos a trabajar claramente estaba concentrado en la ciudad de Santa Fe en la ciudad de Rosario y sin embargo hoy ya tenemos la provincia de Santa Fe tiene 19 departamentos y llegamos a 17 está subdividida y hoy realmente la política científica y tecnológica ha llegado a expandirse a través de las principales universidades pero también a través de organizaciones locales hemos logrado expandir y que toda la provincia esté hablando de estos componentes y esto me gusta contarlo porque nosotros esto es la evolución del presupuesto este es el presupuesto con el que iniciamos en el año 2020 que venía venía ya como preaprobado o sea nosotros no tomamos la decisión de este presupuesto pero si nos dio la posibilidad de pensar en este plan estratégico esta fue la primera vez que triplicamos el presupuesto que era por encima de la inflación que es algo no menor en la en la en la argentina y después de que realmente pusimos en marcha el plan los programas estratégicos los pudimos medir y empezar a medir su impacto volvimos a hacer una gran ampliación y pasamos desde el año 2022 al 2023 a quintuplicarlo o sea que realmente es una evolución del presupuesto pero muy consciente también de las métricas que íbamos generando porque también creemos que no siempre tiene que tener esa tendencia sino que uno también tiene que poder medir el impacto de las políticas públicas a nivel provincial y todo esto que fuimos generando empezamos a trabajar con grandes proyectos banderas seleccionamos tres ecosistema y gobernanza seleccionamos financiamiento y el otro proyecto eran espacios de desarrollo y aceleración tecnológica ecosistema y gobernanza tiene que ver con todo lo que también les comenté anterior esto de ejercitar el músculo la toma de decisión de que nos pongamos de acuerdo en el financiamiento tenía que ver principalmente financiar proyectos en las etapas más caras en donde no se conseguía el mejor financiamiento nacional que era para el desarrollo de prototipos en distintos estadios tanto de las ciencias sociales como las ciencias aplicadas y también generar espacios como este que tienen que ver con espacios de encuentro espacios en donde realmente se pongan diálogo las distintas etapas del conocimiento volveme al anterior me sacaste ya me pasa yo te voy haciendo así bueno después de todo esto que se los pasamos en los distintos programas específicamente quería hablar sobre una de las últimas políticas y consensos que desarrollamos a nivel provincial perfecto no es que hoy arrancamos muy temprano hoy arranqué a cinco y media de la mañana entonces como que vengo vengo ya a esta hora con ser después de todo ese gran recorrido transformamos y de los sectores estratégicos y demás evolucionamos como ecosistema y co-creamos el Hub Bio Santa Fe que lo firmamos en abril de este año eso es una presentación que la foto de atrás van a ver bueno estoy además de de estar yo fue la primera vez que presentamos la idea del Hub Bio en el primer en la primer cumbre de bioeconomía del país en donde se hizo en la ciudad de Rosario pero que convocó a todas las provincias y actores muy relevantes a nivel nacional investigadores gente que viene trabajando en cámaras empresariales investigadores internacionales a debatir sobre el concepto de la bioeconomía y nosotros presentamos como ecosistema esta primera etapa del Hub Bio y cada una de estas personas que se ven atrás era de cada uno de los nodos que constituyen el Hub Bio y estaba bueno estaba justamente por el nodo de Santa Fe está la Universidad Nacional del Litoral por el nodo de Rosario está uno de los empresarios más importantes y disruptivos que está teniendo la Argentina hoy que es una empresa que se llama Queclom que puede ser lo que significó en su momento CELTEC para la ciudad de Rosario y para el corredor Sunchal es Rafaela alguien de El CITES que es un centro es una incubadora muy grande que invierte en proyectos con un modelo muy de desarrollo local ¿por qué un Hub? o sea nosotros empezamos a trabajar un concepto de Cluster pero nos dimos cuenta que un Cluster muchas veces solamente queda de la mano de los sectores industriales y para nosotros un Hub era lo que queríamos generar como ecosistema ¿y por qué un Hub Bio? en la provincia de Santa Fe se dan unas condiciones muy diferenciantes a nivel latinoamericano porque desde una provincia mediana con todas las condiciones que les comenté anteriormente es un sector que esto realmente lo hicimos con estudios que se pueden después ampliar y creo que a vos te tenía que pasar todo esto donde cuando empezamos a cuantificar a censar y realmente fue un trabajo de investigación que duró un año muy largo nos dimos cuenta nos dimos cuenta porque es la primera vez que se ponía en evidencia el sector que exportábamos a 84 países había más de 70 empresas y startups biotecnológicas o sea recordemos que esto es un sector de mucha precisión a diferencia del software sino que requiere mucho acúmulo de conocimiento había más de 10 institutos dedicados a hacer ciencia enfocada a ciencias de la vida hay más de 3600 papers las patentes las sacamos porque son muy pocas hay 45 patentes solamente en biotecnología de los últimos 5 años es un indicador que hay que aumentar muchísimo hay más de 1400 estudiantes relacionados a las carreras esos son los niveles de exportación en dólares que se hicieron en el año 2021 y bueno la creación del SF500 que es un fondo entonces esto es un mapa que nos da la posibilidad continúa que una una unos indicadores que nos demuestran que realmente la provincia de Santa Fe es un sector altamente competitivo competitivo dinámico y que además se da para nosotros desde la provincia de Santa Fe en el corazón de la Argentina un triángulo que es el triángulo de las ciencias de la vida más importante a nivel latinoamericano porque se concentran de esos de ese triángulo las tres cosas fundamentales para el desarrollo de ciencias de la vida que es el talento que es el financiamiento y la infraestructura en cada uno de esos nodos están las tres universidades nacionales más importantes de la Argentina con alta trayectoria o sea que vienen ya trabajando años de investigación en ciencias de la vida a su vez tenemos los institutos del CONICET y en INTA con realmente un conocimiento agregado fundamental que es para nosotros el talento y las universidades que tienen y que vienen desarrollando como antes les decía esta es la primera que tiene la carrera de biotecnología esta es la cuarta Rafaela creó la bioinformática que es realmente complementaria pero tenemos alta trayectoria en esos sectores tenemos la infraestructura la biotecnología la ciencia de la vida a diferencia de otras tecnologías requieren de infraestructura robusta o sea que necesitas equipamiento y también necesitas espacios de incubación aceleración dedicados o sea que no es que necesitas muebles sino que realmente se necesitan condiciones realmente diferenciales y están los tres y el financiamiento es porque se necesitan realmente en esos tres lugares están las principales aceleradoras o sea los fondos de venture capital de la Argentina están ubicados en cada uno de estos nodos o sea que este triángulo cuando uno empieza a poner las políticas las políticas públicas a poner las conceptualizaciones te das cuenta que es una gran evolución y es un diferencial de agregado de valor altamente complementario a lo que veíamos antes de lo que es ese sector de exportación porque realmente ya empieza a competir y hoy en la provincia de Santa Fe no solo es el agro sino que la economía el conocimiento y la ciencia de la vida es el tercer sector de exportación espera y estos son para nosotros los que se denominan los bienes públicos o los bienes o las políticas públicas que realmente apalancan que esto se dé y que es como el corazón de que esto pueda seguir funcionando porque sale también del seno de las políticas públicas de largo plazo la agencia que es la que en el video se nombraba que es la agencia que invierte en los proyectos de investigación la agencia Santa Fe Global exacto la agencia Santa Fe Global que es la que nos ayuda y nos acompaña en las misiones internacionales creamos un marco normativo para incentivar y dar estabilidad fiscal a las empresas que se radiquen o que estén en la provincia de Santa Fe basadas en la economía del conocimiento que eso es algo que es muy fuerte porque es dar estabilidad fiscal en los contextos que nosotros tenemos en Argentina y Santa Fe no es ajeno es realmente importante y la co-creación del SF500 que es el fondo de ciencias de la vida más grande de Latinoamérica es un fondo de 300 millones de dólares en donde la provincia de Santa Fe es una política pionera la co-crea y por el 10% de ese fondo por 10 años y esperando que con las regalías que se obtengan de ese fondo se reinviertan en la agencia Santa Fe para ciencia principalmente básica relacionada a estos temas entonces para nosotros este triángulo de ciencia de la vida realmente tiene un potencial que da un salto evolutivo a nuestro ecosistema y en donde realmente nos dimos cuenta que había que seguir trabajando y potenciando esto y cada vez que yo me muevo en cada uno de esos nodos veo como esas tres cosas siguen estando este por ejemplo es el hub Rafaela Sunchales o sea es ese nodo esto es para el de Rosario que también se va dando como sus pequeños espacios el de Santa Fe o sea el de la ciudad de Santa Fe obviamente que dotamos a una misión con sus indicadores siempre sobre los mismos ejes los vamos priorizando vamos trabajando ¿sí? ya estamos casi 40 minutos ah bueno mirá desarrollamos un plan un plan de un programa de acción con el hub en donde realmente dotamos qué era el hub cuál era su misión para qué estaba constituido cuál era el valor hacia los miembros del ecosistema pero también como posicionamiento nacional e internacional y se crearon subproductos subproductos de las políticas públicas en función del hub ¿sí? obviamente algunos de los de los incentivos como los que nombré este es el último de creación que es un nodo de vigilancia tecnológica desde Santa Fe para el mundo desde Santa Fe para el mundo desde Santa Fe para la Argentina donde lo que hacemos es nos especializamos en prospectiva y vigilancia tecnológica en ciencias de la vida lo hacemos con las tres universidades con las bolsas de comercio con la Cámara Argentina de Biotecnología y con el SF500 que eso nos permite todo el tiempo estar monitoreando pero también da servicios a todo el país o sea que si en Tucumán o sea en el norte argentino o sea de la provincia de Buenos Aires están otros organismos públicos desarrollando temas relacionados de ciencia de la vida acuden a la provincia de Santa Fe en este nodo y hay otros incentivos que creamos para específicamente para este hub el SF500 que es un poco lo que les comentaba antes que realmente fue una y ahí tomo lo que decía Mariana fue una política pública que realmente tuvimos que hackear de alguna manera la tradición que teníamos y pensar elementos realmente nuevos y disruptivos y que también nos permitan generar acciones que creen que sigan creando ecosistemas el SF500 que se llama SF por Santa Fe 500 por la meta de crear las 500 compañías es un fondo que el 30% lo pone el sector público pero el 70% privado o sea que va en la meta de duplicar la inversión privada que le hicimos con una empresa que tiene un renombre que cotiza en el Nasdaq que tiene ya 20 años de trayectoria que tiene mucho músculo de vinculación público privado y que además es un fondo que si bien es un fondo en dólares la forma que tenemos de ingresar son con pesos argentinos y para nosotros eso era importante porque nosotros creemos en la moneda estamos en Argentina y sabemos que estas compañías son globales nacen globales pero sabemos que lo que queremos es que se desarrollen acá que tengan las condiciones acá y que se queden acá y que realmente podamos como ecosistema sortear todos los contextos y esto lo digo uno menor porque para nosotros podría también ser sencillo decir bueno es en dólares y seguimos pensando en dólares pero no es también parte del rol de este ecosistema público y privado y cómo hacemos desde un ámbito provincial generar las condiciones para hackear estos contextos y buscar soluciones también a estas cuestiones de hiperinflación que tienen que ser justamente en estos sectores en los que nos permitimos pensar a largo plazo e iterar seguimos y bueno y esto es uno de los ejemplos pero armamos una serie de publicaciones y ahí espero que salga y que este instituto sea realmente un aliado de acá en más les pongo el compromiso porque realmente me parece que puede ser algo muy importante hicimos una serie de publicaciones del plan de ciencia de la vida los escenarios y los actores otro que tiene que ver con las patentes los diagnósticos de oportunidades un policy brief específicamente sobre lo que tiene que ver con ciencias de la vida en la provincia de Santa Fe y constituimos el hub en abril buscando estos embajadores y embajadoras a nivel no solamente santafesino argentino sino a nivel internacional por esto de los diálogos que les decía anteriormente hay muchas personas santafesinas o argentinas en el mundo que nos ayudan y colaboran en distintas acciones tanto en el mundo científico como abrir puertas cuando estamos afuera porque necesitamos este músculo como también para hacer negocios basados en ciencia así que muchas gracias y ahora sí escucho las preguntas muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.